Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos al liberatorio que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Primero de todo quería agradecer a la gente que ha donado, abajo tengo el link de mi Paypal y de mi wallet de varias criptomonedas. Y de verdad agradezco mucho estas donaciones que se van haciendo y así poco a poco hasta igual me puedo comprar una cámara decente y un micrófono para que esto se oiga y se vea bien. Pero pasemos ya al vídeo. Hoy traigo un vídeo que de verdad es que lo he visto varias veces para ver qué digo sobre él y me he reído en todas. O sea, no hay una vez que lo haya visto de forma seria. Es maravilloso. Pongo una pequeña introducción de la situación. Policialmente y socialmente y de drogo políticamente para que eso pase. Aquí vemos una entrevista que está haciendo un periodista de InterEconomía. Que bueno, te puede gustar, te puede gustar menos ese canal y ese programa, pero sigue siendo libertad de expresión y tiene todo el derecho a decir lo que les apetezca. Igual que la tuerca tienen derecho a decir lo que les apetezca y serían más o menos lo mismo pero del otro lado. Estos que hablen tranquilamente y yo no tengo ningún problema en que hablen los de la tuerca. Que hablen el que mejor, si es que además es mejor que hablen, cuanto más mejor. Cuanto más hablen, más cotos de cazaprores puedo hacer. Si es que me encanta que empiecen a decir chorradas. Entonces, a mí no se me ocurriría nunca quejarme de eso. Pero vamos a ver qué hace este sujeto cuando se encuentra con esta entrevista a un policía. ¿Es que es todo mentira? ¿Es que es todo mentira que sois unos manipuladores? ¿Es mentira que sean unos manipuladores o es mentira y son unos manipuladores? Ya vemos que el tío va un poco cocido. O sea, este tío lleva una buena encima y ha tenido la mala suerte de encontrarse en una entrevista en la que le van a grabar haciendo el ridículo. Y vamos a ver cómo se expresa y qué tiene que decirles. ¿Nos dejas trabajar? No. Ajá. De la derecha. No, que no puede muestra mierda. Traga. Ajá. ¿Nos dejas trabajar? No. No. Le ha salido tan de dentro ese no que de verdad me encanta. Pero a ver, hippie colgado, ¿no ves que si no les dejas trabajar no van a pagar impuestos y no van a poder pagarte la paguita a ti o la renta básica o estas cosas que pedís? Es que lo suyo es aversión no solo a trabajar, sino que a trabajen los demás. Bueno, pues ya está. Gracias, ¿eh? Vale, ya está. Sí, grabar todo. Me da igual. Sí. Bueno, pues nada. Que te mejores. Venga, chavalín. Venga pa' casa. Que ya está todo dicho, ¿no? Ya podemos seguir. Sí, sí, sí. Pero aquí me quedo. Pero ahora la cosa se pone seria. El tío ya se viene un poco arriba. El tío ya se emociona y... Y fíjate, se le queda mirando fijamente y fíjate. Es que te mereces una hostia, pero... Así de gratuito, ¿sabes? Totalmente de golpe, sin venir a cuento, se le queda mirando. Te mereces una hostia, ¿eh? Con una voz entre emporrado y odio que es alucinante. Pues, dejarnos que estamos trabajando, ¿vale? Sí, trabajando. Manipulando. Eso es lo que estés haciendo. Manipular. Porque evidentemente, si no dices exactamente lo que ellos quieren oír, estás manipulando. Tiene que haber pensamiento único. No puede haber ningún tipo de discrepancia y tal. Y aunque estén manipulando, sigue siendo libertad de expresión. Tienen todo el derecho. Es una emisora privada. Emitan lo que les dé la gana. No le cuesta un duro a él. ¿Te estoy agrediendo o te estoy... No, pero me lo estás dejando trabajar. No me estás dejando trabajar. Él vive de esto. Y si no le permite vivir de esto, no va a ganar. No va a poder comer. Pero es que él... Él es un fascista. Bueno, bueno. Y como es fascista, o según él es fascista, porque este... Este reparte carnets de fascista. Si te ha tocado, te ha tocado. Y si es fascista, según él, pues no tiene que comer. Claro, porque un fascista o un facha no debería alimentarse. Deberían estar todos muertos. Porque sí, sin ninguna explicación. La libertad de pensamiento es algo que no va a tolerar esta persona. Piensa usted que lo que está diciendo es un delito ahora mismo, ¿eh? O sea, es un insulto. Le está agrando a la televisión y lo que está usted diciendo es un delito ahora mismo en el código penal. Y por tanto, yo como agente de la autoridad policial le puedo detener por lo que usted está diciendo. Tenga usted en cuenta lo que está diciendo el señor. No. 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 No, que era broma. Hostia, la reacción es brutal, tío. Que yo, colega, que yo venía aquí de coña. Era todo broma. Esta gente es maravillosa, de verdad. Fascista es y fascista en España es un delito de odio. Vale, reconocido en el código penal. Por tanto, tenga mucho cuidado con lo que está diciendo. Si eres un agente de la autoridad, que soy policía. Estoy vicioso solamente, señor. No, 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 no. En cualquier momento le he insultado. Le he describido. Ah, le he describido, grande. Grande, esa va a ser la frase. Ay, que solo lo ha describido. Oye, tío, que jo, que era broma. Que solo te había describido, tío. Hostia, que ejemplo dan estos tíos, ¿sabes? Ideología es la mejor y te lo demuestro emporrado, sin saber qué decir, amenazando de la nada, insultando y luego no sabiendo hablar. De verdad, tú, tú, ¿te quieres ser un representante de tu ideología y que se asocie tu ideología a eso? ¿De verdad? ¿Qué quieres hacer el ridículo? Hostia, qué bueno. Es que o es un actor que han puesto los de InterEconomía para ridiculizar a los progres o les ha salido el mejor reportaje que podrían haber hecho. Qué personaje, es que es increíble. En serio, hay que respetar la libertad de expresión porque si no te puedes pasar algo como le ha pasado a este tío. Muchas gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.